bienvenido mi rayito de luz desde donde quiera que me estés viendo esta es tu casa un súper abrazo de luz mi nombre es elena y hoy lo que voy a hacer quiero pues decirte un poquito las energías que vas a tener para junio y julio dirás y cómo vas a poder decírmelas he decidido ordenarlo por grupos del horóscopo pues aire agua fuego tierra en base a eso siempre digo que si resuena cógelo y si no resuena pues devuélvelo al universo vale porque es una lectura general de las energías insisto de junio y julio entonces bueno pues lo dicho si resuena para ti y si no resuena pues devuélvelo al universo vamos a empezar con los signos de fuego luego voy a pasar a los signos de tierra luego aire y luego agua vale este va a ser el orden por si quieres ir mirando dice vale que sí pero dime dime mío ya por si queréis adelantar el vídeo para ver cuál qué energía y para vosotros para rayitos de luz míos así que bueno pues lo dicho si te interesa ya sabes esta es tu casa y todo lo que te diga siempre será canalizado con todo mi corazón quédate conmigo porque empezamos si eres un signo de fuego aries leo o sagitario esta es tu tirada general de las energías como he dicho para junio julio empecemos va a venir alguien en estos dos meses que te va a dar una información es una información que tú llevas esperando tiempo lo que pasa que esta persona no tiene ningún tipo de tacto no tiene filtro vale es la típica persona que cuando te dice algo dices es que no me cae bien vale o sea por qué me dices así las cosas cuidado con esto vale porque la información que va que va a transmitirte es algo que tú estás esperando y sería importante que te quedaras con la información no con cómo te lo dice esta persona porque esto es como cuando pedimos señales a dios al universo y nos está enviando mis señales y estamos esperando que se nos aparezca un ángel y que nos diga lo que tenemos que hacer esto no no es así vale nos ayudan nos guían vale no nos pueden quitar de lo que tenemos por vivir en este caso tú tienes que recibir esta información porque es algo que tu alma ha estado solicitando así que quédate con la información no te quedes con cómo te lo dice esta persona vale quítale quítale peso porque por fin llegate a esa información da las gracias es sería importante para ti que estos dos meses fueran de trabajo interno yo siempre digo que perdón siempre digo es que bueno tengo aquí el incienso y o se me mete en el ojo bueno pues me pasa la garganta lo voy a dejar un poquito yo siempre digo que cada día sería bueno que trabajásemos en nosotras mismas en nosotros mismos lo que pasa que estos dos meses para ti es como que se abre un portal para que sanes ese pasado que tanto te está pesando vale es un poquito como que cuando miras a pasado estás mirando para hacerte daño no estás mirando para decir oye yo pasé por esto por esto y por esto y mira dónde estoy ahora gracias a esto que viví hoy soy la persona que soy en vez de tomar esa energía como te estoy diciendo para reforzarte a ti mismo a ti misma tu valor la estás tomando para machacarte un poco como autosabotaje entonces sería importante que en estos dos meses digas vale esto ya pasó gracias a esto yo soy quien soy hoy y cierro esto porque ya no me beneficia seguir viviendo en pasado serían dos meses maravillosos para que hicieras ese trabajo contigo mismo contigo misma vale hay circunstancias en tu vida que te pueden estar preocupando que te pueden estar agobiando a veces te puede generar un poquito de ansiedad noches blancas como las llamo yo que son de estas que te quieres dormir y de repente te viene esa cosa a la cabeza dices eh me iba a dormir y no te permite ese descanso sería bueno ese es el consejo que te dan vale los seres de luz en este caso sería bueno que en vez de estar abordando las cosas desde un punto de vista emocional porque muchas veces las emociones son como un torrente vale son agua entonces aunque eres fuego sería bueno que entendieras que tú puedes disolver esos torrentes emocionales vale calentar tanto ese agua que se evapore y que digas esto no no voy a dejar que me afecte más porque estás intentando solucionar tus problemas pues esas frustraciones esos agobios esos caminos que sientes que no se abren los estás intentando acotar desde un punto de vista emocional y es un mensaje que te están enviando los seres de luz de que sería positivo para ti que fuera racional para esto vale que en vez de que te pase algo y puuuh llevarte por ese torrente de es que no sé ni por dónde me da el aire vale como digo yo que me encanta estoy como cabra sin pastor usa la lógica para resolver esos problemas que te están ahora mismo como impidiendo que duermas bien que te entre un poquito de ansiedad vale un poquito de sentimiento de bloqueo miedos usa la lógica vale di hasta qué punto se hace realista hasta qué punto esto me afecta y si dentro de tres meses esto va a seguir siendo un problema pues entonces dale más vueltas insisto de un modo lógico pero si coges esto dices pues si dentro ya no tres meses dentro de dos semanas esto va a ser un problema te contestas a ti mismo que no ya tienes la respuesta esto te lo puedes quitar de encima esto me hablan de ti vale con esta carta en concreto me hablan de ti como persona porque a veces se nos olvida las cosas tan buenas que hacemos y en este caso me están hablando de que la gente de tu alrededor primero que te ve como alguien que antes a pesar de la impulsividad vale porque los signos de fuego pues son signos impulsivos pero sois personas muy sabias y antes de dar un paso lo pensáis mucho para decir bueno esto a donde me podría llevar o sea no dais pie sin bola vale a pesar de la impulsividad sabéis lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo entonces para la gente de vuestro alrededor punto uno sois un referente porque sois alguien que cuando quiere algo lucha por conseguirlo y se tira por ello es una acción insisto puede ser impulsiva pero es sabia entonces es sois personas a las que suelen pedir consejo sobre cómo poder hacer cosas sois las típicas personas que cuando alguien tiene un problema os lo cuenta y le dais la respuesta y dice porque no se me había ocurrido a mí sois muy sabios y además sois muy buenos o sea sois súper protectores con vuestra gente creo que no hay nadie más protector con su gente que los signos de fuego bueno y escorpio que es agua pero bueno que para mí es agua hirviendo vale por decirlo de algún modo pero os ven como gente muy bondadosa muy sabia que lucha por lo suyo esto es un recuerdo de quienes sois vale que insisto a veces se nos olvida un poco y luego como consejito tengo aquí consejitos de los animalitos vale ahora mismo paso a decirte cuáles son nos están recordando primero el espíritu del escarabajo que la magia vale funciona a través de ti que tú eres magia es un recuerdo de que eres co-creador co-creadora de tu propia vida que no te sientas perdido estás todo el día creando tu vida y si piensas en positivo te vendrán cosas positivas y a la inversa espíritu del cuervo blanco confía en la magia de la vida confía y espíritu del koala tu espíritu ya tiene un plan permítete seguir ese plan confía en tu intuición porque tú ya tienes las respuestas que te dice tu intuición que sí o que no ahí tienes las respuestas a seguir tauro elemento tierra estos mensajes sobre las energías para junio y julio son para ti así que bueno pues quédate a escucharlos vamos a ello el primer mensaje que me ha llegado ya ha sido súper claro si tienes pareja esa persona que está a tu lado es una elección de corazón es una elección como me gusta decir a mí escogida en las estrellas es la persona correcta es una persona con la que vas a tener amor verdadero y duradero si por el contrario no tienes pareja viene alguien a tu vida que te va a dar todo esto que acabo de decir viene alguien que quiera algo serio alguien que espera tener pues esa relación armónica estable contigo o sea en cualquiera de los dos casos es un mensaje de amor también puede significar que si estás un poquito más pachuchito más pachuchita de salud es un recuperar la salud es la verdad que son dos meses con una energía como de transformación para ti como signo de tierra lo único que sería importante querido mío querida mía que hay hay muchas preocupaciones innecesarias creo que sabes de que te estoy hablando perfectamente muchas veces es como que tenemos preocupaciones de más y tú sabes que te estás autosaboteando a ti misma a ti mismo y dices pero por qué le estoy dando vueltas a esto si es que no merece la pena sería bueno que entendieras que deja de que de buscar soluciones a cosas que necesitan tiempo para ser solucionadas es un poquito como como signo tierra esa necesidad de control de tener todo controlado de esto aquí esto aquí esto aquí que eso además es muy virgo por cierto mi chico tiene ascendente virgo y ojo pero bueno que no pasa nada que gracias a que tengo la casa vamos estupendísimamente pero me refiero a que esa necesidad de control que tiene tierra el signo tierra en sí mismo sería bueno que entendieras que el tiempo pone todo en su sitio que dejes de intentar buscar soluciones que no llegan a ti porque eso únicamente te está drenando energía así que suelta esas preocupaciones innecesarias que tú sabes cuáles son mucho estrés cielo puede ser estos dos meses quizás como que ocurran de esto que dices madre mía llevo dos meses tranquilo tranquila y de repente me está pasando todo lo que no me ha pasado en estos dos meses por ponerte un ejemplo pueden ser también semanas pero creo que estás comprendiendo el punto al que intento hallar junio y julio para ti como que va a suponer un poco ser multitarea que ojo es algo que como signo de tierra se te da muy bien vale a mí como signo de agua yo soy piscis y se me da fatal yo no puedo ser multitarea yo estoy haciendo una cosa estoy haciendo esa cosa si no pero los signos de tierra sois muy válidos como para tener varios frentes abiertos a la vez y sacar todos esos frentes entonces aunque venga este estrés es como un mensaje un recuerdo de no te preocupes vale tú tienes la capacidad para gestionar esto y encima sacarlo adelante con éxito vale como para que recuperes un poco ese confianza en ti mismo en ti misma decir si claro si me puede pasar lo que sea que yo lo saco adelante simplemente echa la vista pasado todo lo que has vivido hasta ahora y ahora es que cuando te vengan estas cosas de aparente estrés dirás me los como con patatas vale es un recuerdo de tranquilo tranquila que vas a ser capaz de gestionar todo vamos perfectamente mágicamente y con mucha sabiduría si sientes vale has estado sintiendo en este tiempo pues como a veces tenemos como esas ganas de una vida más significativa y quizás estés tomando conciencia de que es el momento de pasar otra cosa y dices bueno pues si yo quiero ser feliz quizás debería soltar esto algo me sale mucho pasado vale es verdad que entre las preocupaciones innecesarias que suele ser también un poquito a pasado y también mucho futuro vale porque realmente no estar muy presente en este momento entonces si que sería bueno que en estos dos meses si hay cosas que tuvieras que gestionar cambios importantes que supongan algo trascendental en tu vida que des ese paso vale porque si das ese paso te vas a mover en la dirección correcta para por fin volver a decir ahora si ahora si siento como que todo vuelve a encajar tengo esto bien esto también necesitas un poquito dar los pasos esos pasos importantes en estos dos meses porque se alinean las energías para que te salga bien y para que tu alma recupere otra vez ese equilibrio y decir todo está bien esto me ha encantado porque bueno esto me habla del aspecto económico bueno son dos cartas son distintas pero en este caso las dos me hablan de que en estos dos meses te va a entrar una entrada inesperada de dinero porque lo has estado haciendo muy bien mi querido signo tierra en este tiempo y es como una recompensa que te quiere dar el universo por lo bien que has hecho las cosas así que me sale que en estos dos meses la energía está súper a favor de que te entre una cantidad inesperada de dinero quizás estás esperando algo ya sabes lo tienes ahí un poquito como difuso no sé qué va a pasar del modo que sea entrar inesperada de dinero vale vas a decir pues mira que bien y luego como consejito para finalizar de los animalitos que me encanta porque tiene una energía súper guay y los animales hablan en lenguaje de luz tenemos al espíritu de sacamontes que nos dice que a veces pierdes la esperanza vale como que respires esperanza que también te viene bien vale es decir bueno mira quizás no esté todo perdido cambiar un poquito de chip a positivo el espíritu de la serpiente hay que sanarse y para sanarse hay que soltar que hay que soltar preocupaciones innecesarias y pasado vale decidete hacer esos cambios importantes que te he dicho antes porque te van a sanar y por último el espíritu del lagarto nos dice que pienses como si ya lo tuvieras vale que si hay algo que deseas como si ya estuviera contigo porque eso va a crear tu realidad futura así que bueno pues vamos a pasar con el siguiente grupo de horóscopos al elemento aire géminis libra o acuario estos mensajes de las energías que te esperan para junio y julio pues son para ti así que bueno vamos a empezar si estás sintiendo últimamente mi querido signo de aire que hay incertidumbre hay cosas estancadas que nada se mueve a tu alrededor me sale como que en esta temporada estos dos meses de junio julio llegan alivios bienvenidos son finales de situaciones difíciles que nos causan alegría optimismo volver a decir pues todo va bien por fin son cambios a positivo en general si hay cosas que te están agobiando en estos dos meses toda la energía está a favor de que finalicen varias de esas cosas sí que me recomiendan esto es importante cuidado con no sentir o expresar las emociones es como a veces queremos decir algo no lo decimos por miedo a como vaya a ser te apetece llorar no lloras si te pueden ver débil estos dos meses sería importante que entendieras que es importante que si te apetece llorar llores que si te apetece reír rías que si te apetece bailar que bailes pero que no dejes de hacer las cosas porque que puedan pensar los demás de ti porque es verdad que signo aire bueno yo soy libra en lunar en signo lunar sí que es verdad que a veces nos cuesta mucho como un poquito tomar tierra el que escoger que camino seguir que hago ahora mismo con mi vida entonces expresa y siente tus emociones porque si no sientes tus emociones aparecen bloqueos y luego dices por ejemplo pues me duele la garganta o me duele la cabeza es por no permitirnos expresar nuestras emociones pero sobre todo sentirlas así que es un aviso que en estos dos meses como que cambies un poquito de chip y oye mira que si te apetece expresar alguna emoción que lo hagas eso sí siempre como digo yo con asertividad no me estoy diciendo que te pongas a discutir con esta persona me está molestando y se lo voy a decir no que te permitas a ti mismo sentir esas emociones porque puede ser muy positivo en estos dos meses como para que evoluciones espiritualmente hablando y que le eche en tu vida diaria vaya sí que me sale como que hay cosas que quieres hacer vale que te apetece mucho hacer pues pueden ser bien cosas que te gustan proyectos que tienes planeados sí que es verdad que todavía no es el momento pero sí que a finales de julio sí que es verdad sería momento de pasar a la acción tómate estos vamos a decir dos meses pero bueno esto ya cada uno sabe el tiempo que tiene para actuar o cuando le dice su alma su corazón pues sigue este camino hazlo pero sí que es verdad que profundiza un poquito todavía más en eso que quieres hacer eso que tienes pendiente sigue como montando mejor el plano mental porque no es el momento todavía de pasar a la acción necesitas que más cosas tomen tierra y cómo se hace eso dando un poquito más de tiempo ya te digo para finales de junio julio perdón seguramente agosto sea el momento perfecto para que pases a la acción y eso te va a llevar al éxito solo que todavía necesitas profundizar un poco más en eso que tienes planeado pendiente de hacer de conseguir vaya me sale que en estos dos meses hay una energía súper favorable para celebrar cosas con tus seres queridos bien puede ser pues una boda una comunión un nacimiento alguien que te dé una buena noticia y quiera celebrarlo son realmente son reuniones con gente que queremos para celebrar algo porque las buenas noticias no siempre tienen que ser pues que que se case alguien o es alguien le viene algo muy bueno también puede ser incluso a ti vale porque la energía general es una energía de grupo porque tú y tu gente sois un grupo y vais a celebrar algo muy bonito en estos dos meses así que bueno creo que como vas a estar un poquito más aliviado más aliviada gracias a esos cambios positivos que vienen a ti como te he dicho al principio del vídeo pues vas a disfrutar este momento vamos al máximo y a lo grande grande hay una cosa que me gustaría que entendieras hay como una carencia en cierto modo de confianza en ti mismo confianza en ti misma vale es verdad insisto como signos de aire yo bueno ya os lo he dicho soy libra en lunar a veces nos cuesta mucho confiar en nosotros nos cuesta un montón y sí que es verdad que deberíamos entender que nosotros somos perfectos vale simplemente por estar aquí encarnados en este planeta ya somos unos valientes entonces recordar que somos bellos a los ojos de Dios y el que no nos vea bellos o no nos vea hermosos que eso no nos quite confianza vale porque sí que me sale un poquito esa carencia y me sale que hay gente a tu alrededor como que te recuerda lo maravilloso lo maravillosa que eres créetelo vale créetelo sé justo sé justa contigo misma porque eso te está minando tu confianza y eso también puede ser que no te esté permitiendo como te he dicho antes el expresar tus emociones tu abanico emocional confía en que tú eres perfecto y que eres perfecta y ya está y que no hay nadie más como tú vale eso es lo que te hace único y lo que te hace única y bueno para terminar con los consejitos que nos envían los espíritus de los animales en este caso tenemos el espíritu del wombat el wombat lo que quiero decirte es que muchas veces como somos aire digo somos aire a mí incluyo nos cuesta sentirnos arraigados sentir que pertenecemos a un sitio que pertenecemos a un clan donde quiera que estés es tu casa vale no importa donde estés quien tengas alrededor donde quiera que tú estés ese será tu hogar vale recuerda eso tu hogar está donde quiera que tú estés el espíritu de la serpiente nos dice que nos atrevamos a soñar nuestros sueños y hacerlo realidad vale que pongamos nuestra energía en conseguir como te he dicho esa acción esa acción planifica bien eso que tienes pendiente planifícalo porque va a hacer tu sueño realidad cuando tomes acción y tenemos el espíritu del camaleón que es un actúa como si ya lo tuvieras actúa como si eso que tanto deseas ya estuviera en tu vida porque eso lo va a acercar a ti en tiempo presente los horóscopos de agua piscis cáncer escorpio pues estos mensajitos son para ti vamos con ello me salen las energías para junio julio me sale mucho dolor y también muchas preocupaciones es un poco como momentos de indecisión puede ser que ya los estés arrastrando y que en estos dos meses pues como que tomen un poquito más de fuerza pero sí que es verdad que como consejo que te quieren dar los seres de luz es que cuando realmente no sabes porque también a los signos de agua es como que yo soy piscis en signo lunar y soy cáncer en signo ascendente entonces bueno tengo ahí doble agua y luego tengo libra en lunar o sea yo soy es verdad que cuesta mucho como concretar energías entonces es como que se te presenta camino a camino b y no sabes qué camino escoger o sea si ya estás perdido de repente te ponen un camino c y es como y qué hago yo ahora vale entonces hay indecisión y esa indecisión te está reteniendo qué sería lo positivo que podrías hacer para escoger el camino correcto piensa en qué sería lo correcto para ti no para los demás o sea no escojas un camino por complacer a nadie o por es que si no hago esto se enfada esta persona o si no hago esto pues van a pensar de mí qué van a pensar cuando escojas algo siempre siempre tienes que priorizarte tú mi querido signo de agua porque como estés priorizando a los demás te estás olvidando de ti entonces al final te lleva a la marea te lleva a la corriente mar adentro y hay un momento que dices ¿dónde estoy? creo que podéis seguir el hilo de lo que estoy diciendo escoge en base a lo que es mejor para ti siempre hay muchas preocupaciones que en cierto modo son preocupaciones ilusorias porque te las estás creando tú y tú sabes que te las estás creando y aún así sigues por ese camino entonces sería importante que entendieras que a veces es mejor decir mira ahora mismo no puedo más universo dios en quien tú tengas fe vale da igual es indiferente yo ahora mismo no puedo con esto me viene muy mal y gestiónamelo tú porque yo no puedo apártate vale déjalo en manos de dios déjalo en manos del universo y que sea el universo dios insisto quien tú tengas la fe quien te lo gestione porque estás intentando abarcar tanto que es que te está pudiendo te está minando la energía esto como que llegas a las 5 de la tarde y dices no puedo más porque por esas preocupaciones esas indecisiones vale me sale igualmente que esto me ha parecido muy interesante porque esas dudas que estás teniendo esas preocupaciones dices vale si me dirás Elena el consejo muy bien te tengo que escoger lo que sea mejor para mí mismo pero te van a venir como epifanías epifanías en qué sentido me refiero en que tú por fin vas a comprender la verdad detrás de una situación de la situación que estás viendo y eso también te va a permitir elegir qué dirección tomar ¿por qué te digo esto? por el espíritu de la lechuza que bueno en los anteriores horóscopos he dicho al final los consejos de los animales pero estas dos cartas se complementan a la perfección y significa comprender la verdad la verdad detrás de algo que nos está preocupando decir ah ya sé por qué me pasó esto vale pues ahora tengo que hacer esto otro para que no me vuelva a pasar viene para ti la verdad viene para ti algo que te hará tomar tierra que a veces como signos de agua nos viene muy bien tomar tierra y te va a ayudar a escoger a decir vas a decir pues mira ahora voy a mirar por mí y voy a tirar en esta dirección proseguimos tienes muchísima pasión muchísimo propósito eres una persona que cuando hace algo lo vive o sea lo siente le corre como agua por las venas como signo de agua que eres es una persona que se se tira de lleno a la piscina después de dos ratos o sea como comparaciones con agua para que me sigas el el hilo pero es una persona que tienes tanta motivación y tanta energía que es que todo lo que te propones le das un toque absolutamente maravilloso que nadie más puede dar sigue haciendo eso es como un mensaje de adelante lo estás haciendo genial o sea ya quisiera mucha gente tener la energía que tienes tú para hacer las cosas ese entusiasmo esa pasión esa entrega me viene un poco todo eso ese boom ese torrente de energía me sale si estás teniendo bien puede ser causas judiciales vale pues tienes algo pendiente de que lo decían los tribunales que se dicta alguna sentencia o bien estés sintiendo vale puede ser estas dos cosas porque no se habla de justicia que se pone en nuestra parte también puede ser que si alguien no está siendo justo contigo hay una situación que pues mira es que esto no me lo merezco esta persona porque me trata así no te preocupes vale porque insisto aunque sean cosas de tribunales o cosas de una situación injusta una persona injusta contigo la justicia por decirlo de algún modo vale se pone de tu lado la balanza cae a tu favor y todo se vuelve a ordenar es como dices es que lo sabía yo sabía que tenía la razón y por fin el tiempo me la ha dado vale viene eso para ti y también viene que esto también me ha salido en otro de los grupos entrada inesperada de dinero has estado haciendo muy bien las cosas últimamente entonces pues es como un modo que tiene el universo de recompensarte viene una entrada inesperada algo que no te esperas quizás algo que des por perdido viene esa entrada inesperada de dinero para ti en estos dos meses de junio julio y por último como consejito de nuestros seres de luz que son los animalitos tenemos tiempos afortunados de parte de nuestro amigo el conejito vienen tiempos muy afortunados para ti y es como que vas a decir en estos dos meses por fin se pone todo a mi favor y por último el espíritu de la pantera negra reclama tu poder no dejes que nadie te pisote jamás tú eres quien eres eres perfecto y sé categórico o categórica defendiéndote a ti misma hemos terminado las energías para junio julio espero que los mensajes te hayan resonado te hayan ayudado a comprender quizás qué viene para ti qué puede ser que estás viviendo ya y esto te sirva de guía te sirva como ese camino esa dirección que sería correcta para ti seguir y bueno que lo he dicho que lo he canalizado con todo el amor posible si te ha gustado bueno pues ya sabes dame like suscríbete a mi canal para mí es un honor que hayas llegado hasta aquí al final del vídeo te lo digo de todo corazón y bueno pues que nos vemos en el siguiente vídeo y un abrazo de luz enorme para todos chao y un abrazo de luz que nos vemos y un abrazo de luz Gracias por ver el video